Saludos galera, vlog 507 si es que no estoy equivocado, hoy es lunes, arrancamos la semana, ¡poss! Bueno galera, arrancamos una semana nueva, definitivamente emocionados, esta semana va a estar buena, ya sabemos que es feriado, aquí el fin de semana, no estoy seguro si el viernes van a haber clases. En todo caso, lo que sí tienen que estar al tanto, lo que sí tienen que estar seguros es que este fin de semana, este sábado, es el IBI, el Invitational, Ibañez Bros Invitational, así que pilas, no se lo pueden perder, es feriado y va a haber un sábado lleno de luchas. Ahora sí, arranquemos la semana con lo que nos gusta, con lo que nos interesa, que es ir a hacer un poco de Jiu Jitsu, así que vénganse conmigo, ¡poss! Ahora sí, estamos aquí en Río Centro del Dorado, primer treino de la semana, ¡poss! Río Centro del Dorado Bueno, arranquemos con el primer comentario de Cristian Beliz, que bueno, más que nada le mando un saludo, un abrazo por decir que es un excelente canal, muchísimas gracias por el apoyo, por estarlo viendo. Después tenemos este comentario de Mónica Gabriela Hernández, que ella nos dijo en un blog viejísimo, que era el de estas personas no entrenan Jiu Jitsu, no tenía ni idea, me pone que Tira Reeves es una cinturón marrón, actriz de Hollywood, que también es cinturón marrón en el Jiu Jitsu brasileño. Y luego nos dice que en la serie Billions, que es una serie nueva que le da Showtime, hay escenas de Jiu Jitsu, así que bueno, vamos a pararle bola. X defecto, rayo bajo A, me dice, no sé si llamarlo lesión, pero la cosa es que el jueves me rompí un poco el labio en la parte de abajo luchando en Nugi y falté el viernes y ayer sábado. A ver, este, hay que, si se puede evitar las lesiones, evitarlas. El bucal es una gran herramienta para evitar problemas en los dientes, en los labios, en la lengua y ese tipo de cosas, pila. Otro de esos mensajes que me gustan leer de Ariel Cabrera Vallejos, que dice, siempre tan sincero tú, superar el trauma de una lesión en ese blog, el 505. Y dice que se hizo un mallet finger, fractura dedo de béisbolista, supongo que es este o este, con un compañero de treina, pero sin bronca, no dejes de entrenar, solo un poco más suave. Abrazo de Argentina, Boa, Ariel, muy bien. Sí, brother, siempre tener cuidado cuando estás entrenando, cuidar tu cuerpo, evitar lesiones, pero si ya estás lesionado y vas a entrenar, entonces tener muchísimo más cuidado. Si quieres poder entrenar de largo para toda la vida, tienes que hacerlo de una forma inteligente, cuidándote sin machucarte. Así que pilas. Estoy queriendo ir al Dorado, a hacer la preparación física, porque la semana pasada no hice nada, la semana pasada estuve super irregular. Quiero ya retomar la parte de la preparación, sé que me va a ayudar bastante, ya como que la necesito, por más de que la detesto hacerla, la necesito. Y la vaina es que ahorita son las 2 y media, no, son las 2, 2 y 10, no, ¿qué hablo? 2 y 5. Y es hora de salir de los colegios. En la zona en la que yo vivo hay como 3 o 4 colegios aquí super cerca, entonces ahorita pedir un mover está demasiado caro. Así que por más que me quiero ir a entrenar ahorita, me tengo que esperar un poquito, porque no voy a pagar 7 dólares por una carrera, brother. ¡Está carísimo! En otras noticias, ¿vieron el clip de las luchas de hoy en la mañana? ¡Qué bestia! Me sacaron la madre, brother. Uf, uno de esos días en los que dije iba a... bueno, me sacaron la madre. Bueno, esta es una experiencia que me gustó bastante el comentario, mejor dicho, bueno, no es que me gustó, sino me pareció que vale la pena compartirlo. Y es de Lois Santos Abril, que dice, me gustaría compartir contigo mi experiencia con el Jiu Jitsu. Llevo practicando Jiu Jitsu un año, hasta ahora entrené dos días a la semana. Fui a dos seminarios y soy, o sería, blanco segundo grado. En verano me animé a entrenar los tres días más en otro sitio. Vale, el tercer día que entrené un cinturón blanco me finalizó tres veces en cinco minutos. Yo me decepcioné y quité los dos grados de mi cinturón. Ahora dejé de entrenar en el anterior y estoy en el mejor lugar de Jiu Jitsu de la ciudad. Y espero aprender lo que no aprendí cuando tuve que aprender. Un saludo. El Jiu Jitsu no se trata sobre la pelea que puedas tener con otra persona, sino sobre ti mismo. Si solo puedes entrenar dos días a la semana, no te puedes comparar con una persona que sí entrena todos los días. Que otra persona te gane o no, es irrelevante, no tiene importancia. Y lo único que te puede ayudar es para mejorar, para seguir aprendiendo. Así que pilas, nunca desistas. Bueno, empezando la semana de la forma más correcta posible que es, ha sido Jiu Jitsu. Quiero agradecerle a todas las personas que pudieron ver el video y que lo han visto hasta el momento. Agradecerle a nuestros patrones, nuestros petros, miembros y partes del equipo de B.A.J. Tripping. Pilas, no se olviden que pueden encontrar el contenido exclusivo en la cuenta de Patreon. Así que vayan, chequenlo ahí abajo en el link, en la descripción, está el link para que puedan saber un poquito más. Cómo convertirse en miembros, parte activa del equipo de B.A.J. Tripping. Bueno, si nos viene una semana con bastantísimo Jiu Jitsu, feriado, no sé qué día va a ser. Pero ese día, el día que sea feriado, va a haber open mat, así que van a tener video al día siguiente. Y tenemos el Ibi, brothers, eso va a estar maldito. Así que pilas, atentos al Instagram de B.A.J. Tripping para cualquier noticia o notificación, lo que sea. Con eso sí me despido y mañana nos vemos aquí, en la misma hora, en el mismo lugar, en el mismo canal. B.A.J. Tripping, arte suave en español.